¡Hemos llegado, chicos! Mamá, perdí mis lentes en el carro. De seguro que los encontrarás. ¡Qué casa más bonita! ¡Wow! Chicos, llegamos a la casa nueva. Bajen. ¿Qué creen? Es genial, ¿verdad? ¡Wow, papá! ¡La casa está hermosa! ¡Bajen todos! Bajen para que puedan escoger sus nuevas habitaciones. Les van a encantar. ¡Ok, ok! ¡Bajen, niños! ¡Uy, la puerta está dura! ¡Wow! ¡Quiero buscar mi cuarto! ¿Puedes ver sin tus lentes, cielo? Sí, no te preocupes, mamá. ¡Qué emocionante! ¡Nueva casa! Yo también estoy muy emocionada. Todo se ve lindo, mamá. ¡No te olvides de mí! ¡Claro que no, Jessie! ¡Ven! ¿Cómo me gustaría que tu hermana mayor tuviera la misma emoción de mudarnos? No te preocupes, papá. Dale un poco de tiempo. ¿Estás emocionada de tu nueva casa, Jessie? Sí, quiero ir a jugar adentro. ¡Brooke! ¡Sal del carro! ¡Brooke! ¡Ya hemos llegado! ¡Tienes que salir, cielo! ¡Brooke! ¡Es la quinta vez que nos mudamos en los últimos dos años! Pero será la última vez, lo prometemos. Ya lo dijiste antes, mamá. ¡Brooke, cielo! Esa casa es muy grande. Tendrá su propia habitación. Te va a encantar. Lo intentaré. Vente, estamos aquí. ¡Quiero irme a ver mi cuarto! ¡Yo también! ¡Qué emocionante! Esa casa se ve súper cool. Dice que tenemos piscina. ¡Uy! La puerta no se puede abrir, pero ya está. Entren, disfruten y busquen sus cuartos. Yo quiero ese de allá con la ventana de arriba. Espérenme, yo también quiero ver las habitaciones. Ven, Duke. Ven a ver la nueva casa. Ven acá, Duke. El patio es bien grande. Te va a gustar mucho. ¡Wow! ¡Mira este lugar! ¡Es increíble! ¡Creo que esa es la sala! ¡Se ve súper bonita! ¿Pero por qué hay tantas telarañas? ¿Cuánto tiempo estuvo vacía esta casa? Papá dijo que como 18 años o algo así. ¿Dónde está mi cuarto? ¡Ay! ¡Ew! ¡Una telaraña! ¡Ven, sácala de aquí! ¡Es pegajosa! Espérate, Brooke. Espérate. ¡Mi pelo! ¡Gracias, papá! Voy a buscar mi cuarto. Acuérdense, Brooke tiene su propio cuarto y Sara y Kayla compartirán. ¡No es justo! Compartiremos un cuarto, hermana. Dame un poco de espacio. Ni siquiera tenemos el cuarto juntas aún. Lo siento. Tengo mi propio cuarto, ¿verdad, papá? Sí. ¡Gracias! ¿Y yo? Tú también. Ahora vamos. Papá, mira. Hay una araña. Una araña muy grande. Una araña muy grande, papá. Mira, la telaraña es muy grande. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! Hay que decirle a tu mamá. Papá tiene miedo a las telarañas. Vamos a ver tu cuarto, ¿ok? Me gusta mucho mi habitación. En especial esta ventana. Ya quiero decorar mi cuarto. De repente no será tan malo mudarnos a esta nueva casa. Ok. Ese lado de acá es mi lado. Y ese pedacito es el tuyo. No es justo. Tenemos que compartir el cuarto por la mitad. Yo necesito más espacio porque soy mayor y tengo más tarea. ¡Eso no es verdad! ¡Mentirosa! ¡Tenemos nuevos vecinos! ¡Tenemos nuevos vecinos! ¡Cool! ¡Familia! ¡Se mudaron a la casa de al lado! ¡Tenemos nuevos vecinos! ¡Qué emocionante! ¡Genial! Finalmente alguien compró esta casa. Es que dicen que estaba embrujada. Por eso nadie la quería comprar. ¡Oh! Daisy está bromeando. No está embrujada. Ay, Chelsea. Deberíamos regalarles un tipo de pie. Me parece una gran idea, mamá. Yo te ayudo a prepararlo. Creo que hay una niña de mi edad que vive ahí. Chelsea y yo podemos ir a saludarlos y luego traen ustedes el pie. Los agarren una caja, chicos. Creo que estas son de mi cuarto. ¿Por qué tú tienes tu propia habitación? A ver, Jessie. Vamos a buscar las cajas de tus juguetes. Quiero mi juguete. Quiero mi juguete. Aquí. Yo voy a subir todas mis cosas y voy a empezar a armar mi habitación. Quiero hacer un laboratorio genial. Debí contratar a una compañía que nos ayude con la mudanza. La caja más pesada. Hola, vecino. Yo soy George Roberts. El vecino del lado. Y esa es mi hija, Chelsea. Hola, señor. Mucho gusto. Hola. Yo soy Peter Collins. Mucho gusto en conocerlos. Mira. Te doy una mano con esta caja. Se ve muy pesada. Gracias. Debí contratar a una compañía de mudanza. No te preocupes. Yo te puedo ayudar. Chelsea, tengo una hija de tu edad. Mira que te la presento. Sara, ven. Me encanta hacer nuevas amigas. Qué emocionante. Ya voy, papá. Mira, Sara. Nuestra nueva vecina, Chelsea. Chelsea, esa es Sara. Hola. ¿Iremos al mismo colegio? Creo que sí. Genial. ¿Quieres ver mi casa y mi nueva habitación? Ah, es que dicen que tu casa es embrujada. Eso no es verdad. Es mentira. Pero sí hay muchas telarayas de mi casa. Vamos, te enseño mi nuevo cuarto. Ok. Tengo más hermanas. Luego vendrán a saludarlos. Yo también tengo hermanas y hermanos. Ven a conocerlos. Tengo mucho que limpiar. Tengo que aspirar primero que todo. Hay mucho polvo en esta casa. También es tiempo de que pueda desempacar la cocina. Tengo mi batidora, tabla de cortar, una olla para freír. O ya para sopa. Tengo mucho que hacer. Oh, ¿quién puede ser? Alex, ¿puedes abrir la puerta? Eh, claro que sí, mamá. Mira, encontré mis lentes. Genial. Oh, no. Hay muchas chicas, mamá. Mira. Hola. Somos sus vecinas de helado. Somos la familia Roberts. Les preparamos un pie. Ya conocieron a mi papá y a mi hermana Chelsea. Oh, sí. Por favor, adelante. Entren. Mamá. Hola, Alex. Yo soy Stacy. Estaremos en la misma escuela. Despierta, Alex. ¿Estás soñando o qué? Oh, perdón. Disculpen a mi hermano. A veces es un poco extraño. Yo soy Kayla. Gusto en conocerlas. Soy Skipper. Somos de la misma edad. Wow, qué genial. ¿Quieres ir a vivir a la habitación? Te hago un tour de mi casa. Ah, muchísimas gracias, familia Roberts. Queríamos darles la bienvenida. Le preparamos un pie de manzana. Su esposo nos ha ayudado muchísimo con la mudanza. Oh, qué genial. Por favor, lo ponemos en la cocina. ¿Me acompañas? Claro. Ese niño es un poco raro. Sí. Aquí te presento a mis hermanas Stacy, Skipper y Barbie. Hola, yo soy Sara. Ya conocieron a Alex y a Kayla. Y ahora les falta conocer a Brooke. Hola, yo soy Brooke. Hola, yo soy Barbie. Mucho gusto. Me encanta tu camisa. Gracias. Iremos a la misma escuela. Y tu vecina de lado. Si necesitas algo. Gracias, Barbie. Mucho gusto en conocerte. Y yo, nadie me presentó a mí. Y ese es nuestro hermanito. Él se llama Jesse. Es muy, pero muy tierno. Hola, Jesse. Hola. Ok. Uy, el sofá está aquí. No, no. Ok, listo. Gracias de nuevo por ayudarme con la mudanza. Bueno, los dejamos para que sigan desempacando. No queremos fastidiar. Cualquier cosa, sabes dónde encontrarnos. Estamos al lado. Gracias, Margaret. Mucho gusto. Creo que nuestra familia se va a llevar muy bien. Yo también. Creo que las bunk beds van perfectamente en tu habitación. Les va a gustar mucho compartir esta pieza. Yo quiero dormir abajo porque una vez me caí del segundo piso. Y yo quiero la cama de arriba. Tengo mi espacio. Ahora, chicas, por favor, empiecen a organizar sus cosas y saquen todo sobre las cajas. Ok, mamá. Estoy cansada. Ay, tengo tanto que hacer. Hola, Duke. ¿Estás emocionado por mudarte aquí a nuestra nueva casa? Yo creo que va a ser una gran nueva aventura. Pero vamos, te llevo a pasear. Vamos, Duke. Vamos a preparar el desayuno. Unos deliciosos huevos fritos. Jessie, ¿terminaste tu desayuno? ¿Tu plátano? No, porque quiero pancakes. Hoy no hay pancakes, Jessie. Hoy los chicos empiezan una nueva escuela. Va a ser un día interesante. Quiero pancakes. Me pregunto si ya despertaron. Cielo, anda a ver que ya despertaron los chicos. Sí, claro. Alex, ¿estás despierto? Sí, papá. Ya desperté. Hoy es el primer día de escuela. Buenos días, Lizzie. Tengo que darte de comer. Kayla, Sara. Buenos días. Yo ya desperté, pero Kayla está roncando todavía, papá. Brooke, despierta. Estoy despierta. ¿Aún no has sacado las cajas? Lo haré hoy, lo prometo. ¡Qué emocionante! El primer día de escuela. ¡Woohoo! Voy a ser muchas nuevas amigas. Despierta, Kayla. Hola, gatita. Kayla, vas a llegar tarde si no te despiertas. Siempre me pongo un poco nerviosa el primer día de escuela. Pero por lo menos conozco a Barbie, así que tengo una amiga. Buenos días, Brooke. ¿Estás lista? Vamos a tomar desayuno. Sí. Kayla, despierta. Si no despiertas, no vas a tener tiempo para alistarte. Ok, ok. No dormí bien anoche. ¿Por qué? Es que estoy muy nerviosa. Odio ser la nueva en la clase. No te preocupes, todo va a salir bien. Vamos a tomar desayuno. Creo que mi corbata le da un buen toque a mi outfit. Va a ser un gran día. ¿Te gustó tu comida, Lizzie? Tengo que comprar más gusanos para darle de comer a mi lagarto. Y hoy podré ver a Stacy de nuevo. Es tan linda. Ah, ah, Duke. Las fresas no son para ti. Ah, ah. Oh, oh. La cáscara. Un poco de aceite. Buenos días. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Quién le toca sacar a Duke a pasear? Es el turno de Alex, mamá. ¿Cómo así? Siempre es mi turno. Soy el único que te quiere, Duke. Vamos a pasear. Vamos. Vamos. Buenos días, Jessie. Buenos días. ¿Y tu hermana? ¡Keyla! ¡Keyla, baja! Aquí está. Buenos días. ¿Cielo? ¿Acaso no estás contenta de empezar a una nueva escuela? Te encanta hacer nuevas amistades. Sí, pero estoy nerviosa. ¿Qué pasa si nadie quiere ser mi amiga y tengo que comer sola en la hora de almuerzo? O peor, tengo que comer en el baño sentada porque no tengo con quién sentarme. Eso solo pasa en las películas. Eso solo pasa en las películas. No seas dramática, hermana. Todo va a salir bien, cielo. Te lo prometo. Ahora, a tomar desayuno. Ok. Voy a comerme algo rico, creo. Una Pop-Tart. Pero también algo saludable, ¿ok? Ok, mamá. Yo voy a comer un poco de cereal. Yo voy a comer ese pop-tart de fresa. Alex, ¿quiere que te comparta la mitad? Ok, gracias. Sí, quiero la mitad. Ok, vamos a ponerla aquí en el toaster para que esté súper calentito. Te dejo la mitad, ¿ok? Gracias. Voy a llenar esto para Duke para que no tenga sed. Pobrecito, tenía mucha sed en la mañana. Aquí tienes, Duke. Yo voy a comer un pop-tart, también unas cuantas naranjas y una fresa. Yo quiero huevos, el pop-tart y también un poco de tocino. Y me como este pedazo de plátano. Yo voy a comer Cheerios. Son muy deliciosos y también saludables. Oh, es una caja nueva. Ahora necesito un poco de leche. Yo voy a comer un huevo, un bagel, fruta y mi frappuccino de vainilla favorito. Es que tendrán un día genial. Claro que será, será genial. Ahora terminen su desayuno, por favor. Mamá, tengo una idea. Podemos tener una fiesta de Halloween y invitar a nuevos amigos de nuestra escuela. Podemos así conocer a más personas. Me parece una gran idea. A mí no, acabamos de mudarnos. Acabamos de pintar las paredes. Las fiestas son un desastre. No, creo que va a ser divertido. Podemos hablar después de la escuela. Me parece genial, mamá. Yo estoy con papá. Las fiestas son demasiado... Hacen demasiado ruido. Ya lo veremos, ¿ok? Yo quiero pancakes, yo quiero pancakes. Ay, Jessie, toma, come esa naranja. No, no quiero. Estoy todo listo para ir a la escuela. Solo tengo que buscar un libro para llevar por si tengo algún tiempo libre. Oh, este libro es genial. Es mi favorito. Lo voy a poner en mi mochila. Y debería empacar algo para el almuerzo por si no me gusta la comida de la escuela. Adiós, Lizzie. Ten un bonito día. Vamos a empacar mi lonchera. ¿Has visto mi vincha rosada? Ay, no, no la he visto, pero no sé qué ponerme. No encuentro mi suéter favorito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé qué me voy a poner y tengo que verme bien el primer día. No importa lo que te pongas, la gente te va a tratar igual si te pones un polo rojo, amarillo o azul. Eso no importa, Kayla. Claro que sí. Las primeras impresiones son muy importantes. ¿Dónde está mi ropa? Estamos lavándome la cara para despertarme un poquito, que aún tengo sueño. Ya, ya voy. Espera. Casi termino, Kayla. ¡Abre la puerta, Brooke, por favor! Dame cinco minutos. ¡Brooke! Ya abro. ¿Qué pasa, Kayla? Es que necesito tu ayuda. No sé cuál de las faldas ponerme, la amarilla o la rosa. Ay, pero ¿por qué te importa tanto lo que te vas a poner? Estás demasiado nerviosa. Eres una niña increíble. La gente te va a querer porque eres una chica linda y tienes una personalidad increíble. No porque falda te vas a poner, pero me gusta más la rosa. Gracias, Brooke. ¡Eres la mejor hermana del mundo! No te preocupes. Yo también estoy en la misma situación y vamos a hacer nuevas amistades, te lo prometo. Sé que no es fácil mudarnos tanto. Gracias, Brooke. Eres una hermana increíble. Ahora salte del baño porque es mi turno. Ok. No te demores mucho, no queremos llegar tarde. Ok, ahora me toca alistarme. Quiero ir a jugar al parque. Primero tenemos que ir al supermercado a comprar una comida, ¿ok? ¡A el parque! ¡Al parque! Ya estamos listos. Pero yo voy a empacar una lonchera por si no me gusta el almuerzo de la escuela. ¡Gan idea! ¿Y tú también quieres empacar, Sara? No. Solo algo rápido. Voy a empacar como un lunchable, ese de pizza que compramos la semana pasada. Y una barrita de granola. Son muy ricas. Yo voy a comer lo que haya en la escuela, Nami. Yo no soy piqui como mi hermano. Yo como lo que sea. Tengan un gran día, chicos. Los quiero mucho. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! Vamos a tomar el bus. ¡Adiós! Vamos, ya quiero ver a Stacy. Estamos listas. Nos va a recoger Barbie. Qué suerte que nos ha invitado a que vayamos con ella en su carro. La van a pasar muy bien. Buena suerte. Buena suerte. ¡Adiós! Jessie, ¿estás jugando con el poppet de Sara? No lo sé. Te dijo que no lo tocaras, Jessie. No es justo. Yo quiero jugar con el poppet también. ¡Guárdalo! ¡Oh, no! Tengo una idea. Lo voy a esconder. Mi poppet es mi poppet. Tengo todo listo para preparar una deliciosa cena para mi familia. Les gusta mucho la pasta de tomate con albóndigas. Hola, cariño. Traje las compras. Creo que tengo todo lo que me pediste. Gracias, cielo. Alex, ayúdame con las compras que tengo que ir a recoger a Sara de su clase de fútbol. Ok, yo estoy cocinando. Alex, ¿dónde estás? Aquí estoy, papá. Ya le voy a ayudarte. Alex, ¿por qué tienes a Lizy fuera de su caja? Es que quiere un poco de aire. Le compramos una jaurita muy linda para que se quede dentro de su cajita, ¿ok? Ok, la voy a guardar. Lo siento, Lizy. Mamá no te quiere mucho. Pero no hay que hacer. Kayla, ¿qué haces? Ayúdame con las compras, por favor. Estoy estudiando, papá. Papá, papá, ¿compraste puré de manzana como te pedí, por favor? La manzanita en el pouch. Sí, Jessy. Quiero, quiero uno, quiero uno. Ahorita voy a sacar las compras. Espérate. Acá tengo la carne. Vamos a poner los fideos a cocinar. Salsa de tomate. A ver, hemos comprado lechuga. Papá compró macarrones. Yum. Quiero, quiero applesauce. Quiero applesauce. Quiero, quiero applesauce. Espérate un ratito. Ya sé, hay que tener paciencia. A ver, ¿qué más? Fideos. Papá compró. Uh, tocino. Yum. Pan. Aquí está tu applesauce. Tu puré de manzana. ¿Quieres uno? Relájate. Pareces que fueras duro. Aquí tienes. Gracias, gracias. Ya terminé. Estaba delicioso. Eres muy raro, hermanito. Tenemos mantequilla y un poco de garlic. Eso necesito para la cena. También le compró leche y una soda. Oh, galletas. ¿Podemos hacer galletas, mamá, por favor? De repente, después de la cena. Ok, voy a guardar todo. Ya llegué. Estuvo tu día. Muy bien. Ayudé a las chicas de middle school a hacer polos estilo tie-dye. No puedo creer que nunca lo habían hecho antes. Quedó súper, súper cool. Genial. ¿Me ayudas con la mesa? Por supuesto. Me lavo las manos y te ayudo. Gran trabajo, chicas. Ya casi terminé la práctica. ¿Estás bien, Sara? Sí, profe. Solo estoy un poco cansada. ¿Por qué no vas a tomar un poquito de agua? Ok, gracias. Ok, ustedes sigan. ¡Hice gol! Gran trabajo, Janet. Chocale cinco. ¿Estás bien, Sara? Sí, solo un poco cansada. Tenía mucha sed. Estaba corriendo. Te va muy bien en la práctica de fútbol. Es la primera vez que juego. Ok, ahora hay que hacer esta nueva actividad, chicas. Tienen que ir con la pelota. Yo lo puedo hacer primero para enseñarte, Sara. Gracias, Chelsea. Eres muy amable. Por supuesto, yo te enseño. Mira. Gran trabajo, Chelsea. Ahora es el turno de Sara. Ok, lo haré yo también. ¡Buen trabajo, Sara! Gracias, Chelsea. Muy gran trabajo. Eres muy buena con el fútbol. Ahora todas pónganse en fila. Es el último ejercicio antes de que termine la clase. Todas en fila. Y por favor, agarren su propia pelota. Ok. Uno, dos y... ¡Wow! ¡Gran trabajo, Jenna! ¡Gol! Vamos a dar este turno. Ok. Uno, dos y... ¡Sigue practicando! ¡Gran trabajo! ¡Vamos, Chelsea! ¡Ah, tampoco tú! ¡Gran trabajo, chicas! Tengo unos snacks, puré de manzana y unas barritas de canola. ¡Disfruten! ¡Yum! ¿Puedo coger las dos? ¡Sí! Vimos una práctica increíble, Sara. ¿Verdad que sí? ¿Quieres venir a jugar a mi casa el fin de semana? ¡Me encantaría! ¡Le pregunto a mi mamá! ¡Oh, mi hermana Barbie está aquí! ¡Te veo luego! ¡Vamos, Daisy! ¡Te veo en la escuela mañana, Chelsea! ¡Adiós! Mira, Jenna, mi mamá me compró un puppet. Yo no tengo ningún puppet. ¡Qué suerte tienes! Yo también tengo un puppet en mi casa. Me gusta mucho. Ya quiero ir a mi casa a jugar con él. Sara, vamos. ¿Lista? Sí, papá. ¡Adiós, niñas! ¿Cómo te fue? ¡Súper bien! ¿Mamá cocinó? Sí, tu pasta favorita. ¡Vamos a ver delicioso, mamá! ¡Qué bueno si ya lo come! ¡Ya llegamos! ¡Hola! Lávate las manos. Ok. ¿Papá, vas a comer pasta? No, hoy día no puedo. El doctor me dijo que hay que comer más vegetales. Así que una ensalada griega para mí. ¡Yummy! A lavarme las manos. Tengo hambre. ¡Yum! Disfruten de la cena. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 Mamá, por favor, ayuda a Jessy. Es que está muy rico. Estás lleno de pasta de tomate, Jessy. Vamos a limpiarte. Ahora es tiempo para tu baño, Jessy. ¿A quién le toca recoger la mesa? Es mi turno, papá. Voy a tomar una ducha y voy a jugar con mi juguete de Puppet. Voy a relajar un poco. Ya me tomé un baño, me puse mis pijamas y voy a jugar con mi Puppet. A recoger la mesa y a limpiar todos los platos. Ok, Jessy, ¿qué libro quieres leer? Este de Brown Bear, Brown Bear. What do you see? ¿En inglés? Brown Bear, Brown Bear, what do you see? No encuentro mi fidget por ningún lado. ¿Dónde está mi Puppet? Buenas noches, Jessy. Tengo que comprarle una camita más grande. No entiendo. ¿Dónde está mi Puppet? ¿Duke sabe dónde está mi Puppet? ¿Duke? ¿Quién escondió a mi Puppet en la cama de Duke? Seguro que fue Jessy. Bueno, voy a jugar. Y ahora tú vas a salir a pasear. ¡Me voy a dar un baño! ¡Ya sé qué ha pasado a Duke! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, chicas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos!